La Dirección de Innovación y Transferencia de la Universidad Magallanes, DITUMAC, dio el puntapié a la tercera edición del concurso universitario Bucins Camp. El programa de formación empodera a estudiantes y académicos a convertir sus investigaciones de tesis en proyectos de impacto, es decir, que tengan un potencial a convertirse en un producto o servicio. Para saber más sobre esta y otras iniciativas, visitar el Instagram, arroba DITUMAC. Luego de la realización del Ciberday hasta el 6 de junio, el CERNAC recibió 1.408 reclamos de parte de los consumidores. Del total, un 65% correspondió a empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Santiago, organizadora del evento y el otro restante a empresas que aprovecharon la instancia para realizar ofertas. Los principales motivos de los reclamos fueron cancelaciones y devoluciones. Dos operativos felinos se efectuó recientemente en la Municipalidad de Punta Arenas, en los que se atendieron a 240 mascotas. Las prestaciones correspondieron a implantación de microchip, identificación, inscripción en la Plataforma de Registro Nacional, desparasitación y vacuna antirrábica. La iniciativa se volverá a repetir el sábado 27 de julio en el Centro Integral de Juego y Movimiento SIJUM. En el marco del Día Nacional del Comercio, la Cámara de Comercio de Tallista y Turismo de Punta Arenas, en compañía del Cercotec Magallanes, distinguieron a Luzmenia Tenorio, Juan Toro, Rodolfo Uribe y Sergio Mancilla por su destacada trayectoria en el comercio detallista de Punta Arenas. La fecha homenajea a hombres y mujeres que se dedican a esta actividad y que a través de los años han hecho un valioso y importante aporte al desarrollo de la región de Magallanes.